La aldea en la que vivían en Santa Catarina Pinula, al este de la capital, quedó completamente enterrada. Al menos 131 personas resultaron como víctimas fatales, otras 300 siguen desaparecidas. La abuela, los hijos, los nietos, todos desaparecidos. La única que tenemos la oportunidad de tener es a la tija Ana, verdad que era la bisabuela y al papá. No obstante, las autoridades detallaron que todavía hay 47 personas sin identificar y que entre las víctimas mortales hay 21 niños y adolescentes. Se pudo notar que las casas están inundadas. Ya no es lo mismo que hubiéramos encontrado casas que estuvieran secas. La mayoría de cadáveres de ese sector ya estaban bajo agua. El deslave sorprendió a los vecinos en la oscuridad la noche del jueves pasado, en una zona que ya había sido declarada de alto riesgo por estar asentada entre altas laderas y cercana a un río. Víctor Vergara, Aencianes.